¿Quieres hacer el favor de levantarte? Que tú dijiste ayer que me ibas a ayudar a hacer las cosas Y no me estás ayudando a nada Ni decir, no, levántate ya Muchas gracias ¡Abrazón, family! ¡Eh! ¡4 más 1! Doy fe Doy fe Que estás grillada con TikTok Acabo de encontrar un TikTok, ¿vale? Le vamos a hacer Porque vamos, esto no es mi suegra ¡Qué malgaderno! Venga, ahí, muy bien, bravo ¡Arriba, cachipurriana! ¿Para qué se cae? ¡Agustín! ¡Qué contenta me tienes! Bájate de ahí, por favor Venga, vamos a hacer la foto, que me da miedo No, pero de verdad Yo creo que es por propaganda, ¿ves? Yo creo que sí, la han metido aquí propaganda Y han dicho para hacer más ¡De verdad, no! Buenos días, chicos Bueno, estamos en la camita Buenos días, no Buenos días, no Yo me voy a acostar Este siempre está igual Bueno, estamos aquí en la camita Porque hoy es domingo Día del Señor De que descanse Día de dom Madre mía, que mal le sienta madrugar, de verdad Es el día, mi niña Son las diez de la mañana Es domingo y es el cumple de Gema Todo el mundo está durmiendo en venir a nosotros Madre mía De verdad Con él no se puede Bueno, que eso, que vamos a preparar las cosas Y queremos que nos acompañéis en el día de hoy ¿Os parece bien? Carla ¿Quieres hacer el favor de levantarte? Que tú dijiste ayer que me ibas a ayudar A hacer las cosas Y no me estás ayudando a nada Ni decir, no Levántate ya Buenos días Buenos días ¿Quieres hacer el favor de ayudarnos? No sé, mal penso ¡Adiós feliz! ¡Gracias! 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 ¡Me encanta! Las luces no se comen ¿Vale? No voy a llegar Muchas gracias ¡Abrazo Family! Vale, vamos a abrirlo para comer Ay que me muero, cuantas cosas Ay que me muero que tiene de todo Con lo que me gusta a mi este tipo de comida Porque otras cosas no me gustan Venga mira, sacar todo lo que tiene Para que veas todo lo que tiene Ay que me encanta Vamos a ver Yo hice esta caja muy bonita Mira que bonita Mira que bonita la hice Que brilli todo En esta casa no había alguien no dieta Papá Tendrás que pedir permiso a la cumpleaños Era suyo Podemos cojar que me lo das Comparto, sí Yo soy la loca de TikTok Sí Yo doy fe Doy fe Que está brillada con TikTok Que estás viendo Acabo de encontrar un TikTok Vale, le vamos a hacer Le vamos a hacer Ah, yo quiero hacer eso Yo quiero, yo quiero Me apunto Abuela Tenemos que hacer un trato Dime hija Abuela, vas a grabar un TikTok con nosotros Sí Que digo que vosotras como vais Mal, mal O sea, yo tenía mi vaquero preparado con mi Mi cinturón Mi cinturón Hoy es mi día Hoy es mi día Hoy es mi día Se me caen los pantalones Bueno, bueno Lo que acabo de ver Yo creo que han cogido a alguien Que pasaba por la calle Pidiendo Y se la subió a casa Porque vamos Esto No es mi suegra ¿Qué más? Su peso en oro Madre mía Verrete, mi madre Que vamos a hacer un TikTok ¿Cómo? ¿Cómo? Así Tiroir, tori, tir, 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 tir Así, toda Pa, pum A ver Mira, Agustín, ven Sí, hombre No puedo Agustín, ven Mira Dale, la luz La luz La luz La luz La luz La luz Buah, chicos La que liamos Es que somos flipantes Hacemos un TikTok Y es que la liamos parda A mí es que me encanta Yo me pasa fenomenal Yo digo ahora mismo Meteros al TikTok Y buscar el TikTok De los Jaritos Que tenéis que verlo Pues Ya han traído La comida Por fin Comer 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 Es lo mejor Para poder Es que sí Jaritos Mira quien ha venido Ha venido Mi Homero Mi prima Mi amorosa Amorosa Prima Y mirad lo que me ha traído Empezamos Con esta maravilla Son unas fotos Que le pedí Un cuadro Porque es pintora Mirad Es un cuadro De Larry es real Esto no se va a perder En la vida Para Homero Homero soy yo ¿Vale? No, vamos Vaya Eso me hacía Guau A ver Empezamos con esto Que es una canción Que es nuestra canción Una ropa En el arma De Shakira Felicidades Homero Y es otra cajita A ver Chucherías Esto no puede faltar Ay Me muero Son fotos Mías Mirad Con mi abuela Esta mía De cuando Puedo ver el resultado Del pelo Esta De cuando éramos pequeñizos Ay Me muero Pon ahí Avatar Blue Greener Más chuchas Obviamente Y unas cartas La número 1 Y la número 2 Sus regalos son los mejores No os olviden la idea Uy, muchos de estos Luego la leo Es que ¿Qué haría yo sin mi Homero? ¿Qué haría yo sin ella? Me muero Me muero Bueno Tengo que decir una cosita ¿Eh? Que ya lo veréis luego Este es mi móvil Jajajajaja Vale Os tengo que decir una cosita Que luego veréis Luego Porque Este sobrecito A mí Personalmente No me ha hecho mucha gracia Así que Ya veremos lo que sale Ya lo veréis Sorpresa Bueno chicos Hemos decidido Que tenemos que hacerle Una foto a Gema Por su cumple Y subirla a Instagram Porque estamos muy desaparecidos Por todos los lados Y estamos volviendo a la actividad Que sí, Ceci Estamos intentándolo No sé Nos vamos por rachas Lo intentamos Dos semanas o tres Lo dejamos un mes o dos Y así constantemente Pero no pasa nada Siempre activos El caso que vamos en el coche A ver si nos decidimos Dónde vamos Y vamos a hacer la foto Cumple 12 años Cumple 13 Cumple 13 Cumple 13 Me he ido Y pues Ya os lo enseñaremos Y ya la veréis por Insta Porque la tenemos que hacer Editar Y corriendo corriendo Subirla Hace mucho frío ¿Por qué me subo por aquí Si por ahí no se puede subir? Pues porque he visto a mi hijo Yo qué sé ¿Qué pasa, Mare? ¿Puedes subir? Sí, hijo Sí Soy vieja Pero joven Sí Venga, caldo Yo soy joven Pero vieja Viejoven Qué abrona eres, tío Venga, ahí Muy bien, bravo Arriba, cachipurriana Agustín Qué contenta me tienes Bájate de ahí, por favor Venga, vamos a hacer la foto Que me da miedo Gemita, tienes que poner Es que yo no soy guapa No soy fotogénica No entiendo Bueno, pero Hacemos lo que podemos Tienes que poner Los ojizos chulis pirulis Y mirad a la cámara Venga O sea, es que Os lo voy a enseñar ahora mismo Alguna habrá Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo Pero no hay ninguna dice Ninguna No sube No sube Ninguna dice Ninguna Y todas de ella O sea, ninguna dice Pues llega el momento De la tarta, ¿no? Vamos a poner las velitas Tiqui, tiqui Así, papá Venga, lo quieres abarcar todo Tiqui, tiqui Ahí Perfecto Perfecto, papá Así Perfecto O hacemos lo que dice La tía Mari Carmen No cumple 13 Cumple 31 No, 13 ¿Te quedas con 13? Es tu brazo Venga, corre, Sadita Ponte ahí con la prima Que ha venido a comer tarta, ¿no? Atáfalo Venga ¡Oh, que funciona! Ya no puedes pedir el deseo Ya no ¿Qué ha hecho? Pues na No ha hecho na, mamá No ha hecho na Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todas Cumpleaños feliz ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué hay dentro? ¡Ábrelo! Vale, vale Vale, vale Yo que sé ¿Te puedes adivinar? ¡Una mochila de Vans! Muy bien Y ya está Hasta aquí el video de hoy Hasta aquí el video de hoy ¿No, mamá? ¿Cómo era? Hasta aquí el video de hoy Se acabó, ¿no? Siempre hay que mirar ¿Por qué las moscas? Pues yo creo que sería mejor ¿Por qué las moscas? No, pero hay moscas dentro Primero el pequeñito Como la que regala un móvil Me enfado, eh Primero el pequeñito ¿Te imaginas? No, no me imagino, ¿no? O sea, que me lo regalan Esto tiene pinta, eh Una fonda Claro Y ya está ¡Hala! ¡Rapáguete! Para que pegues tus cosas O para que la atropegue Haciendo que me de la gana También, bueno Algo va a pasar ¡No puedo! ¡Porque esta tiene, tiene, tiene! ¡Hala rápido! Porque queremos comer Un cacho de santo ¡Funda, funda, funda! ¡Funda, funda! ¡Otra funda! ¡Otra funda! ¡Y no, que no está aparente! ¡Esta no la pude estropear! ¡Uy, qué miedo, ¿no? Esta tiene pinta de ser ropa Ah, ¿sí? ¿Por qué blandito? Lo siento que no lo abras Sí, claro La ropa no te gusta ¡Oh! No puede ser ¿Es muerto que hay muerto? ¿Este lo demás, con él? ¡No! Ha dicho que... ¿Qué? ¿Te gusta? Sí, pero así no te vale ¿La has elegido tú? Sí, yo ¡Qué impulsero! ¡Trope! ¡Es increíble lo de este niño! ¡O sea! ¡Lo he elegido yo, viste! ¿Pero te has... ¡Hola! Sí, sí ¿Le has dado un beso? No, no, un beso no No, no, un beso no Es que sale todo a mi lado Un beso emocional ¿Por qué? Vale Tiqui, tiqui Vale, vale Vale, venga, calma, fuerte ¡No, un beso! ¡Bueno, gracias! ¡Oh, poquitito! ¡Este lo he elegido yo! ¡A ver! ¡Ha sido hasta todos días! ¡Todos días! No, 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 es que tiene que estar así todo el día porque en la habitación nos pega rosa Así que tiene que estar todo el día para la uva ¿En serio, mamá? ¿En serio? ¿Cuál, mamá? Me hubiera gustado más Larry, pero vale ¿Tú qué opinas? ¿En serio? ¿Tú qué opinas? Yo que estoy muy contenta porque hay mucha unión Usted desde que ha cantado Desde que ha cantado ¡Habamos chugua, 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 chugua! ¡Habamos chugua! ¡Habamos chugua! ¡Habamos chugua! ¡Habamos chugua! Ya es que ya no tiene... ¡Venga, ¿y algo más? Creo que sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tira, felicidades ¿Qué pone? Tía Mari Al principio, al principio, al principio Al principio pone... Tira, porque tú eres capaz de empujar Felicidades Tía Mari A ver... Ya van 10, ya van 15... ¡No, cuente! ¡Dale! Tía Sara ¡Dale! ¡Hola! ¡Hola, eh! Yo quiero de eso ¡Eso es la buena! ¡Este es el banco de payas! Pero, 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 pero... ¿Cuánto querías? ¿Eh? ¿Cuánto querías? Ahora, con todo esto... El iPhone No, el iPhone no Con eso te compras ropa Esta mañana estaba diciendo que no tenía de nada Es que no tengo nada Pero, ya sabes, junto a eso te compras ropa ¡Ey! ¡Del rollo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, me llueve! Bueno, Gemma, ahora tengo cosas para pedirte dinero Ahora que te... Tú siempre, tú siempre dando, hijo ¡Hombre! Y ahorita que siempre me quita camisetas y maderas ¡Una cosa importante! ¡Una cosa importante! ¡Ya se va a poder comprar un cinturón! ¡Bien! ¡Bien! Vale, entonces ya no, se acabó Yo creo que ya, mamá Es que se ha mirado por todos los lados Sí, se ha mirado No hay nada No sé, a ver No hay nada Una tarjeta ¿Y qué pone ahí? ¿Qué pone ahí, mamá? ¿Qué es eso? No, espérate Como sea lo que yo creo Lea un poco ¿Qué pone? ¿Qué pone? Pues es de la vida negra ¿Y ahí qué hace? Tatuajes y piscis ¡De verdad! ¡De verdad! No, yo no sé ¿Papá, tú sabes algo? Yo no lo sé ¡No, pero de verdad! Yo creo que es por propaganda de esa Que la he cogido para rellenar Yo creo que sí Le han metido aquí propaganda Y han dicho Para hacer más ¡De verdad no! Yo no lo sé Cuenta lo que te quieres hacer Que yo no estoy de acuerdo Cuenta lo que te quieres hacer Un piscis ¿Dónde? La nariz Hombre, mamá ¿Dónde vas, eh? ¡Papá! ¿Tú también estás llorando? Se puede hacer un piscis aquí En la lengua ¿Tú también? ¿Tú también tienes esos ojos vidriosos? Un poquito Pero porque es muy buena Porque cada día la quiero más Bueno, venga Que en el próximo vídeo Se enseña el piscis ¡Nos vemos!